Hola muy buenas banda y bienvenidos con otro gameplay de LEGO Jurassic World Así que vamos a ver lo que están hablando estos dos morros El Indominus Rex banda, si como se acuerdan bien Bueno los que hayan visto la película pasa que están ahí como checando Porque le tienen que dar el cochinito al Indominus Rex Pero ya hizo como un desmadre dentro de la instalación Entonces para eso llaman al este vato y ya pues el tiene que solucionar el problema Así que si se llama el recinto del Indominus Rex la misión Vamos a agarrar lo que son las, el dinerito, 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 dinerito Y digamos que banda que esta es la última misión de como de la zona donde podemos acceder ahorita Supongo que se va a desbloquear otra zona donde haya más capítulos Pero esta es como la última misión de este primer capítulo, llamémoslo así Pero vamos a agarrar todo el dinerito porque necesitamos 27 mil monedas banda, imagínense Y vamos a ver cuáles son las instrucciones que aquí nos dice Pero primero vamos a agarrar el dinerito Así que dinerito, dinerito Bueno vamos a ver lo que dice el Mr. ADN Los empleados de alto rango del mundo jurásico pueden usar escáneres para encontrar dispositivos cercanos Toca llavecita para revelar objetos de legos ocultos cuando se indique Ah no, necesito ¿Cómo lo hice? Ah chis, ah chis, ah chis Miren ya tengo a 3 Órenles, órenles, vale, vale, vale Entonces cambiamos Y Está, está en el wifi Órenles, esta no me la sabía ¿Qué pets? Órenles Entonces banda Ya podemos tener aquí a un, a 3 Oye supongo que podemos Bueno, vamos a leer esto y dice Los empleados de alto rango del mundo jurásico pueden usar estos paneles de acceso Bla 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 Ok Ya supongo que va a ser como Lego Marvel Donde podemos acceder Aquí tenemos hasta 8 lugares disponibles para jugar con personajes Con héroes, con dinosaurios y demás cositas Así que vamos a cambiar a este, el que es de alto rango Y cuál es el puzzle, cuál es el puzzle ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? 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 No entiendo 1 2 3 Ok, primero es este Después es este Y después es este Pues sí, fue lo que hace rato hice Pero bueno Ya hemos desbloqueado La escalera Pero si se dan cuenta Banda, acá abajo hay algo Hay algo que me intriga Pero vamos a ver si podemos acceder A esta zona Porque miren, allá hay muchas cosas No No podemos acceder Se necesita ¿A quién? A ver si cambiamos a este Al chingón No Y aquí tampoco podemos acceder Porque no podemos brincar Así que vamos a seguir como el modo historia O la línea que debemos de seguir Y miren, no puedo ver nada desde aquí Ah, sí, es que el Indominus está ahí adentro Así que vamos a agarrar el dinerito Dinerito, dinerito Cajita Aquí, ¿qué tenemos? Ah, pues aquí brincamos, ¿no? Eso Ah, pues no necesitábamos llegar Desde aquí se puede Y este compa Acuérdense Es el que puede husmear en la popis Pues para poder llegar A encontrar cosas, ¿eh? Entonces el principal puede andar En la popó Así que Ya sacamos estos Y vamos a ver Y vamos a ver que vamos a construir Yeah Para escalar Y miren Una mariposita ¿Sí la vieron? Se fue del otro lado Así que vente Con cuidado, con cuidado, con cuidado Eso era lo que hacía Spider-Man, ¿no? En el Lego Jurassic World Ahí está Listo, ya caímos Y vamos a ver Y vamos a ver que dice Ah, que puedo cortar las ramas, ¿no? Sí, eso ya Eso ya no los habías dicho ADN Estúpido Ahí está ¿Por qué no todos los personajes Entonces pueden escalar? Porque si a este vato Le tuvimos que cortar O bueno Tumbar los árboles Para que pasara Significa que Él no podía escalar Porque si no Se hubiese Venido atrás de nosotros Así que Vamos a agarrar Dinerito ¿Esto se puede romper? Así Se vea bien camuflajeado Pero sí Sí se puede romper Yeah Así que banda También me gustaría Que me pusieran acá Ojo Si les está gustando La serie O si de plano No les gusta Pero bueno Yo la estoy subiendo Porque a mí Sí me está gustando Miren, no Aquí hay algo que hacer Y aparte Allí estaba Esa como O atrás Entonces Ay, güey No, no, no No, no, no Cambia, 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 cambia Cambia Miren, aquí se puede acceder Bueno Podemos romper estos huesitos Listo Pero también Aquí ¿Qué pasa si me pongo? Ah, pues nada Y si me meto aquí ¿Qué pasará? A ver Ah, no Se necesita Se necesita A otro personaje O un personaje Que no sea miedoso Y si cambia Y si cambia al otro No, Nel Dice que no Que todavía lo tenemos bloqueado Ok Entonces vamos a tocar aquí Vente papacito Te necesitamos ¿Y qué va a hacer? Órale Mi amigo Órale Has de funcionar Esta chingadera Listo Ah Pero para qué Quiero que haya agua A lo mejor Para que floten Los cachos Y brincar Ah, bueno Sí, exacto Para que flote Y que brinque aquí Pero había mucha basura Eso, eso Vamos No, no, no Ahí sentía que moría Dejé dos monedas Pero este compi las agarra Ah, sí Qué chido Entonces si él toca una Un dinerito Él lo agarra Así que vamos a romper ¿Y qué va a pasar? Yo nunca he jugado Este juego Banda, eh O sea Antes Yo recuerdo Que cuando salió La película Así lo descargué Y todo Pero como estaba Entretenido Con el Lego Este pues No, no No le di tiempo A este Bueno El Lego Marvel ¿De qué? No manchen Sí Mide 12 metros Y la escaló Ya nos cargó El chamuco Debemos huir No huyó Porque Bueno Es que todo esto Es como de la película Porque Se supone que Se supone que Este condenado No había huido Solo le había hecho esto Para Pues para ver la manera De cómo huir O sea El compi Siempre estaba aquí Diablos Y va a ser súper lento Andar pasando Todo el nivel así Vamos, 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 vamos Vamos Ya vamos Mientras agarrar Dinerito Ah miren Cuando golpea Se mueve Camino un poquito Más rápido Así que Voy a ir golpeando Si se mueve Más rápido Si golpea Siempre hay una manera De encontrar Como un bug Miren Agarra el dinero Agárralo Agárralo compa Miren 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 Ahí está Otra mariposita Que bonita A ver Eso, 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 eso Vamos, vamos De todos modos No creo poder cumplir La misión De 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 las moneditas Ni de recoger Las demás cositas Tú agárralas compi ¿Vale? Yo las voy rompiendo Y tú las vas Este Tú vas agarrando el dinero Ya Véngase 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 Miren Acá hay un muro No puedo pasar Ok Entonces Tenemos que ir a esta zona Listo Vale Entonces nos convertimos En el morenito Vamos a darle toque Y huyámonos de aquí Que lindo ¡Eh! No manches Ya lo vieron Que no, no, no No podemos hacer ¿Qué tenemos que hacer? El indominus Yeah Así que vamos a tocar Y dice Algunos personajes Pueden usar camuflaje Ok Entonces Camuflaje Usa el camuflaje Compi Ah Listo Mira Se hace invisible Tú no puedes venir Tú no puedes venir Yeah Aquí vamos ¿Qué tenemos que hacer? ¿Agarrarlo de la cola? ¿O habrá algo aquí que hacer? No Miren Aquí tenemos que cortar eso Pero ahorita Mi rey Yeah No manches Mandalin Dominus Reds Ya sé Ya vino Hacer su desastre Agarremos Agarremos Ah miren Ahorita Ahí dejemos a nuestro A nuestro compi Que está un poco preocupado Nosotros vamos a recoger Cositas de este lado Miren Aquí hay una zona Como secreta La cosa era como Rápido hacer eso Y ya no podíamos Acceder aquí Pero aquí ¿Qué? Ah Lo necesito Ah no Entonces no Todavía no Todavía no Esa zona no se puede acceder Seguramente ahorita vamos a Ahorita vamos a marearle El Indominus Reds Miren Aquí hay otra huella Necesitábamos encontrar Tres Pero bueno Ya vamos a seguir Porque pobre nuestro compi Órale compi ¿Por qué no las cortas? Ahí vas Yeah Y ahora vamos A meternos A la popis Tiene que haber algo aquí Obviamente En la popo Del Indominus Reds Debe de haber algo Así que Vamos a construir Ojalá sea un cañón Para darle un cañonazo A la Indominus Ah no Obviamente es Lego Entonces es un pato Ay no 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 Que no me haga nada Que no me haga nada Lo apachurró Y ya Ya está como entretenido Con la lucecita ¿No? Entonces vamos a agarrar A nuestra compa Y vamos a ir a ese lugar Donde hace rato No pudimos acceder Ah Este es inteligente O sea Está en la única salida Así que Vámonos de este lado Ahí va Agarramos el dinerito Vamos a romper Miren Aquí está el cuarto Rasguño Nos falta uno Pero no sé Que pets A ver Hackea esta Como a Watch Dogs ¿No? Ah Y si Vamos a poder escalar aquí Ah si Pero tu no O sea Tu gracias por hacer esto Pero Ahora necesitamos Al héroe de la película Y miren Manda Yo pensaba que no íbamos A completar Lo de las Lo de recoger las cosas Pero igual Y por mi culpa Por no andar agarrando todo Igual Este No 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 Las puedo recoger ¿Qué es esto? Ah no Porque eran 20 Ah miren aquí están Ladrillo Ambar Ya tengo un ladrillo ¿Qué dice? Dilophasaurio ¿Eso qué? ¿Qué pets? Ya lo desbloqueé A ver Vamos a primero A cortar esto Pero ahí apareció Que había desbloqueado algo ¿No? A ver Ah no no Al otro Para no bajar Ah miren aquí hay un huesito Y otra vez está haciendo Se está desmadrando El héroe Vamos 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 No ya no pude Me faltan 2000 Pero de donde voy a sacar 2000 monedas Te va a pegar Ah no Le quería pegar en sus patitas Pero no se puede Vamos Ábrela A ver es Una Dos Tres Vale Una Dos Dos Tres Listo Hemos hackeado el sistema Se abre Vámonos Vámonos Corre Y aquí está otro cachito De la película Vente Vente compa Casi lo agarra Corre Ay Por poco No manches No manches No manches No manches Oh dios mío Escapó El indominus Red ¿Qué va a hacer? Ah se tiró Como cosas ¿No? Para que no lo pueda Identificar O oler Ah no es como Popó ¿No? Si es popó Porque dice El indominus Red Oh que horrible Y aquí llega la mujer Que hizo Al dinosaurio Oh que inteligente Así que banda Muchas muchas gracias Por ver este video No olvides suscribirte Comentar Compartir Dale manita arriba Y decirme Si te ha gustado el video Sin más que decir Banda Muchas gracias Por ver este episodio Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye